Eso va afuera, hombre. ¡No! ¡Guau, tío! ¡Uy! Perdón. Perdón, quiere decir que uno está jugando, ¿no? ¡Ay, es verdad! ¡Ay, qué chavidad! ¡No! ¡No! Ha sido queriendo. ¡Ah! ¡Pero! ¡Espera! ¡Ya lo sabía, tío! ¡Qué perra! Suena bien, me gusta, me lo cambiaré. ¡Ojo! ¡Vaya gol! ¡Joder! ¡Vale, ya no me vaya a escuchar así porque me da suerte! ¡Mira, me ha marcado! ¡No! ¡No! ¡Sorri!